Hola amigos bienvenidos al canal de PES4EVER y nada amigos hoy traemos la actualización la nueva actualización 14 de FC24 ya sabéis que lo dijimos hace tiempo en un vídeo FC24 es para mí mira que yo no soy seguidor de ASPORT pero hay que decirlo es el peor el peor con diferencia juego de la historia de ASPORT me diré José cómo va a ser si es el número uno el que más vende y el que más cotiza por los bugs que ha tenido esta temporada por todos los parches que lleva ya el juego y el gameplay que sigue patinando chavales esta actualización lo bueno que tiene es que vienen cosas que estaba pidiendo la comunidad como el famoso estadio del Luton no tiene sentido ya que va a terminar la liga y encima incluso puede hasta descender pero bueno como tiene la licencia de la segunda división se quedará para donde viene también han metido el balón de los playoff etcétera 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 ahí lo tenemos vale mensaje del equipo de ASPORT ya disponible la 14 vale se han corregido los siguientes errores se ha corregido el error de contrato de los futbolistas que aplicaban en previos futbolistas general sonido visual se han actualizado casos en los que se mostraron los textos en las interfaces talones publicitarios incorrectos se ha actualizado algunos guantes balones y equipaciones se han solucionado en los casos problemas estabilidad que muchas gracias por todo pan ping pong pong bocadillo de atún fuera no te explica vale pero ya por fin cuando te vas un ejemplo en modo carrera vale modo carrera pues le das a modo carrera le das a nueva vale vamos a simular modo carrera descargar pastillas recientes y cuando tú inicias un modo carrera ahora sí por fin vale modo manager real un ejemplo vamos a coger de argentina vamos a coger bueno descocio un ejemplo es para cero phil clemen cambio de equipo ya tú te vas un ejemplo a la premier league nos vamos al luto vale y ya si tienes el estadio asignado antes de esta actualización bueno cuando salió el luto en el estadio del luto que ha tardado bastante en salir no sé por qué no podías vale no podías no podías jugar en dicho estadio vale ahora ya si puedes jugar en el estadio del luto que está la cosa que la gente de la comunidad estaba esperando vale y nada amigos ahora desde después de la actualización 14 vale la de esta semana ya podemos amigos jugar en nuestro estadio el estadio para mí es una pena que desciendan si va a descender el luto el estadio más coqueto que hay en la premier league os digo una cosa estas cinemáticas esperemos esperemos y que por fin ya el año que viene metan las cinemáticas completas vale completas de lo que es lo que es aquí tenemos el estadio del luto ya está asignado ya se puede jugar en el en el fc 24 ya esperemos que sea como la all gen no sé porque en la vieja generación están las animaciones de entrada las animaciones todo eso que es precioso la verdad que en eso ufl sacó un vídeo en estos días ayer si no equivoco que veremos a ver en el vídeo que quiero hacer en el día de hoy hablando que ufl le pega un palo tanto a fc 24 como a konami vale vamos a cambiar la cámara de vídeo dónde está ajuste el juego cámara tenemos cómo se ve el estadio del luto yo lo que no entiendo es cómo puede ser amigos que un juego del x gen supuestamente se vea tan mal el césped tan mal lo que es el tampoco real lo que es el césped y tú juegues al fifa 16 y veas el césped muchísimo 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 más real un juego de casi 10 años no no tiene sentido no tiene ningún sentido que que se vea así pero bueno es lo que chavales aparte del estadio del luto que ya está reconocido para el modo de carrera hay más cositas nada amigos aquí vemos otras cositas que están en este data pack 13 que la gente esperaba es el balón de los playoff de la segunda división de Inglaterra vale buen detalle esperemos raros que los de la serie B no lo han subido botines estilo Eurocopa no sé qué sentido tienen estos botines son feísimos para el punto de ver parecen botines chinos guantes de arqueros vale vale y lo que es la celebración de la Atenas final 2024 de la Conference League que por cierto está en la ferentina ya lo que es clasificada y poco más amigos aquí nuestro amigo Infinity Fudo Club también en su página hablando un poquito del título 14 la verdad que deja mucho que desear ¿no? deja mucho que desear este título sobre todo creo yo que lo han metido para ir preparando ya la Euro han metido actualización de plantilla de 24 selecciones europeas y yo creo que el datapack gratuito datapack gratuito de FC 24 será el DLC de la Euro en la primera semana de junio ¿vale? la primera semana de junio ya podríamos jugar la Euro en FC 24 y Konami seguramente también sacará un datapack el 3.6 dedicado a la Euro pero ya sabéis como es Konami ficticia para ganar plata en el tema de las cartas chavales pues ese es el título de 14 algo que esperaba mucho la comunidad que era el poder jugar que es un bug horrible muchos bugs este año yo creo que EA Sports lo va a tener que hacer mirar y ver a ver la temporada que viene que ocurre al respecto con con el tema de los bugs y el tema de todos los fallos que han tenido esta temporada pero ellos siguen siendo el número uno en recaudar de hecho han ganado bastante un 19 un 19% más que el año pasado así que ellos siguen con lo suyo y mientras ganan dinero al igual que Konami va a seguir haciendo lo mismo seguramente no esperemos un FC-25 como usted está hablando por ahí que va a ser un cambio brutal en el gameplay porque lo dudo ojalá me equivoquen yo soy el primero que me gustaría que tuviera un gameplay digno bueno chavales nos vemos en suscribirte al canal reventar like en nuestro próximo video chao 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 chao